Y todo lo que puedo hacer Será como en un chalet ¿Qué más podría suceder? Tan solo dentro de un chalet ¿Quién es? Hola soy Manuel, vengo con el gato Si Manuel, pasa Pase Manuel Póngase cómodo Muchos gustos, soy Rebeca ¿Qué tal? ¿Se podría abrir una ventanita, por favor? No, no quiero que entre en gérmenes de la calle ¿Quiere tomar algo? Una gaseosa, quizás No, muchas gracias En realidad me gustaría agarrar el gato y ya retirarme, si es posible Si no... No, no es tan fácil Es que estoy un poco apurado Yo le voy a explicar cómo es el procedimiento de adopción Usted tiene que llenar un formulario ¿No? Yo le voy a hacer una entrevista Porque no le puedo dar un gato a cualquiera que aparezca de la nada, ¿entiende? Porque los gatos son seres sintientes Son un objeto Necesitan amor y compasión ¿Es caca eso? No Bueno, como les seguía diciendo Acá a la vuelta encontraron a una señora que tenía tres gastos en un freezer Bueno, avancemos con la entrevista esta, por favor, así me retiro de una buena vez Ojalá me lo hubieses hecho antes de que llegue acá, hubiese sido más práctico No, yo necesito verte la cara, el rostro, los gestos, el tono de voz, cómo levantas y bajas las cejas Todo, así se conoce una persona realmente ¿Una rata? Especista ¿Usted está al tanto de la teoría de los microgestos o microexpresiones? No tengo idea de qué me está hablando Son movimientos involuntarios de los músculos de la cara en momentos específicos, ¿entiende? Es por ejemplo cuando alguien por un microsegundo deja ver lo que piensa, lo que siente Como cuando nos regalan algo que no nos gusta y se nos escapa la verdad en la cara Está bien, entiendo Y también puede servir para cosas importantes como para saber quién se alegra de nuestras derrotas O quién se entristece de nuestros triunfos Es la única manera de conocer el alma de alguien Bien, usted tapó el sorete con una servilleta pero el olor es insoportable Yo me voy a retirar ¡Ay! El compromiso con su mascota El primer problema se va Lo abandona No, es que es insoportable Necesita ventilación esta casa, Rebeca ¡Ay! ¿Pero qué dice? Pero sí, terminemos con esto, así me voy, dale, por favor Muy bien, ¿Nombre y apellido? Manuel Gómez Herrera ¿Gómez Herrera? Sí Yo tenía una amiga de la secundaria Gómez Herrera Susana Gómez Herrera, es el ja de puta ¡Ah, mi prima! Bueno ¿Ocupación? Soy profesor de música en un colegio No, pero ¿qué realmente quería hacer usted? ¿Lo que soy? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué tiene que ver eso con adoptar un gatito? Nada, la gente frustrada es capaz de hacer cualquier cosa Yo no soy ningún frustrado Y le puedo asegurar que ese gatito va a estar muchísimo mejor en mi casa que en este chiquero en el que vive ¡Qué feo! Es muy feo comparar el árbitro natural de los cerditos con algo feo, ya sé Rebeca, tiene un pedazo de sándwich con jamón crudo tirado ahí en el piso ¿Qué se hace la que defiende los chanchitos? Por favor, le pido ¡Ay, Manuel! ¡Ay, Manuel! Yo soy una mujer que decidió no atarse a los cánones de la sociedad Y nunca lo haré ¡Nunca, nunca! ¡Nunca! Soy una mujer libre ¡Sin frontera! ¡Sin control! ¡Sin barreras! ¡Sin límites! ¡Libre, libre! ¿Hace cuánto que no sale esta casa, Rebeca? No sabría precisarlo Describa a la esquina de su casa ¿Hay un teléfono público y una remisería? No hay remisería ni teléfonos públicos hace por lo menos 15 años en este barrio Bueno, ¿pero a quién le está haciendo la entrevista a quién aquí? ¡Deme el gato! ¡No está capacitado para tener ningún gato! ¡No, usted no está capacitada para llevar una vida adelante! ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿De dónde saca esas ideas? ¿Bajo qué fundamentos dice semejante cosa? El sorete en la mesa ratona ¡Bien! Terminemos con la entrevista ¡Bien! ¡Bien! ¿Mascotas tuvo? Toda la vida ¿Las puede nombrar? Más vale Pepe, Lucy, Roma, Miguel, Daddy y el chino ¡Muy malo poniendo nombres! ¿Y usted sabe que es una acumuladora y que podría denunciarla a promotología, por ejemplo? ¿Pero de dónde saca que soy acumuladora? Me hice pilas diarios del 2009, por ejemplo ¡Ah! No, pero... Es que el 2009 fue un año muy especial para mí En muchos sentidos En miles de sentidos Y a veces me gusta leerlos Y pensar que estoy ahí ¿Usted no tiene un año de la felicidad? Pensándolo bien, sí A mí a veces me gusta poner una copilla de vino Poner mi playlist del 94 Y... Y rememorar, bueno Hacer como que estoy ahí Fue un año de mucha felicidad para mí Vive en el pasado Y no avanza Bueno, suficiente Voy a ir a buscar ese gato Y a rescatarlo de este lugar ¿Dónde está el gato, Pepeca? ¿Eh? ¿Dónde está el gato? ¡Manuel, no hay ningún gato! ¿Cómo que no hay gato? Nos conocimos en 1994 En el cumpleaños de Susana, tu prima Que bailamos un lento Creíse de Aerosmith Bueno, algo pasó entre nosotros Algo muy importante Y desde entonces no te pude olvidar nunca más ¿Cómo? La pelotuda de tu prima No me quiso dar tu teléfono Y te tuve que buscar por todos lados Hasta que encontré una foto tuya Con muchas mascotas Vi que eras mascotero Y te tendí una trampa Usted está completamente desquiciada No hace falta que mientas más, Manuel Si yo ya di recién El micro-gesto El micro-segundo De esa micro-felicidad Cuando no te dije que te buscaba desde el 94 Fue un micro-gesto del horror Eso es lo que fue Que te haces la que le dé gente No ves a nadie hace 15 años Por favor No te vayan, no te vayan Si realmente querés un gato Ahí te vas en la heladera ¿Sabes qué? Antes de irme voy a hacerte un favor Porque mi prima Era una hija de puta Pero yo soy más hijo de puta ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa no es nuestra canción, ¿eh? ¿Nuestra canción? No me lo voy a decir. ¿Y cuál es? Es Crazy. La de Aramit. ¿Cuál es? Crazy, crazy, crazy for my place. Crazy for my life and my mind. Y el yo baby crece, 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 yo baby. ¿Sabes qué lo que hiciste por mí? No fue un microgesto, fue un macrogesto, un mega gesto, un supergesto. Ahora cerralo, hijo de puta, porque me entran todas las bacterias. Listo, vieja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.